¿Qué tal, chaborrucos y chaborrucas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Legión Chaborruca, el lugar donde exploramos los rincones más oscuros y geniales de los cómics. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los personajes más icónicos del mundo del cómic, John Constantine, el maestro del ocultismo y la magia. Los inicios de Constantine. Ese nombre resuena en el mundo de los cómics como un ícono del ocultismo y lo sobrenatural. Pero, ¿sabían que sus humildes inicios se remontan a las páginas de Swamp Thing, creado por el talentoso Alan Moore? Ahí es donde este mago cínico y astuto hizo su primera aparición en 1985. Constantine se presentó al mundo como un misterioso mago, fumador empedernido, con cabello rubio desordenado y un característico abrigo largo. Sus rasgos únicos no solo lo hicieron memorable, sino que también se convirtieron en su sello distintivo a lo largo de los años desde sus inicios. Constantine demostró ser un personaje diferente a los héroes tradicionales de los cómics. Más allá de la capa y la espada, él estaba inmerso en un mundo de oscuridad, donde los demonios, lo paranormal y las maquinaciones místicas eran su realidad cotidiana en estas primeras apariciones, Constantine se convirtió en un personaje complejo y fascinante. Su actitud cínica, su sarcasmo y su disposición para enfrentar el lado oscuro de la magia capturaron la atención de los lectores, convirtiéndolo rápidamente en un favorito y así, desde su debut en Swamp Thing, John Constantine comenzó a construir su legado en el mundo de los cómics. Su historia solo estaba por comenzar, y sus aventuras y luchas lo llevarían a explorar lo inexplorado y a desafiar las fuerzas del más allá. Constantine es todo menos el típico superhéroe. Se sumerge en los lados más oscuros y misteriosos de la magia, a menudo enfrentando criaturas sobrenaturales y entidades demoníacas con un sarcasmo y una actitud despreocupada que ocultan sus propias luchas internas. Aunque es maestro en el arte de la magia, Constantine no es inmune a sus propios demonios. Ha lidiado con su culpa y ha vivido momentos traumáticos que lo han dejado marcado. Su personalidad enigmática y sus conexiones con lo sobrenatural a menudo lo ponen en situaciones donde su ingenio es su arma más poderosa. Intereses amorosos Uno de los intereses amorosos más conocidos de John Constantine es Satana Satara, una poderosa hechicera. A lo largo de los cómics, ha habido una tensión romántica y complicada entre ambos personajes. Su historia de amor se ha explorado en varias ocasiones, pero su relación nunca ha sido del todo estable debido a las circunstancias y obstáculos sobrenaturales que enfrentan. Armamento y habilidades John Constantine es conocido por su astucia, ingenio y habilidades mágicas en lugar de confiar en armamento convencional. A lo largo de sus aventuras en los cómics, ha utilizado una variedad de técnicas y herramientas mágicas para enfrentar a criaturas sobrenaturales y amenazas oscuras. Magia Constantine es un mago poderoso y astuto. Utiliza hechizos y rituales mágicos para manipular el mundo a su alrededor. Ha demostrado ser habilidoso en el uso de magia negra y blanca, lo que le permite convocar criaturas, lanzar hechizos ofensivos y defensivos, y manipular la realidad. Sigilos y símbolos mágicos Constantine es experto en la creación y uso de sigilos y símbolos mágicos. Estos símbolos a menudo se utilizan para sellar criaturas o protegerse de amenazas sobrenaturales. Los coloca en lugares estratégicos para influir en situaciones o crear efectos mágicos específicos. Abjuros y exorcismos Dado su conocimiento de lo sobrenatural, Constantine es capaz de realizar exorcismos y abjuros para expulsar demonios y entidades malignas de cuerpos y lugares. Estos rituales son parte fundamental de su arsenal para lidiar con amenazas demoníacas. Manipulación de elementos naturales Constantine tiene la capacidad de manipular elementos naturales como el fuego, el agua y el viento a través de la magia. Puede usarlos para atacar a sus enemigos o crear obstáculos. Trampas y engaños La astucia es una de las mayores armas de Constantine. Utiliza trampas, engaños y manipulación psicológica para confundir y derrotar a sus oponentes. A menudo, su ingenio y habilidades tácticas son más efectivos que la fuerza bruta. Talismanes y objetos mágicos Constantine a menudo lleva consigo talismanes y objetos mágicos que lo protegen y le otorgan ventajas en situaciones peligrosas. Estos pueden incluir amuletos, reliquias sagradas y objetos imbuidos de poderes mágicos. Conocimiento oculto Una de las mayores fortalezas de Constantine es su conocimiento profundo de lo oculto y lo sobrenatural. Él sabe cómo enfrentar amenazas específicas y cómo interactuar con entidades mágicas. Y así, chavorrucos, llegamos al final de nuestro viaje por la vida de John Constantine Un personaje que nos muestra que incluso en los rincones más oscuros, el ingenio y la valentía pueden brillar con una luz única. Espero que hayan disfrutado de este vistazo a la biografía del maestro de lo oculto. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún episodio de Legión Chavorruca. Hasta la próxima, chavorrucos, y recuerden que la magia está en todas partes, incluso en los lugares más inesperados, y recuerden que la Legión somos todos. Hola a todos, fans de Thundercats. En este video, vamos a adentrarnos en la emocionante historia de uno de los personajes más icónicos de la serie, Leono. Desde su noble linaje hasta su papel como líder de los Thundercats, exploraremos los aspectos más destacados de su vida y su impacto en el universo de Thundercats. Así que prepárense para un viaje lleno de aventuras y emociones. Orígenes y noble linaje. Leono, cuyo nombre completo es Leono de Thundera, nació en el reino de Thundera, un lugar lleno de esplendor y sabiduría. Leono es el hijo del rey Claudus y heredero del trono de Thundera, un reino avanzado y próspero en el planeta homónimo. Desde su nacimiento, quedó claro que estaba destinado a ser un líder. Su noble linaje como príncipe le otorgó una responsabilidad inherente de proteger y guiar a su pueblo. Su crianza estuvo marcada por la enseñanza de valores como el coraje, la compasión y la justicia, lo que sentó las bases de su futura carrera como líder de los Thundercats. La destrucción de Thundera y el viaje a la tierra. La vida de Leono cambió drásticamente cuando Thundera fue devastada por la explosión de su núcleo. Esta tragedia marcó el comienzo de su búsqueda de un nuevo hogar. Junto con otros supervivientes, Leono emprendió un viaje en la nave de guerra felino hacia lo desconocido. Esta odisea en el espacio profundo no solo desafió su valentía, sino que también puso a prueba su liderazgo y su capacidad para tomar decisiones difíciles para el bienestar de su gente. La cápsula criogénica y la transformación. Durante el viaje, Leono se enfrentó a un dilema que pondría a prueba su determinación, la necesidad de preservar su vida mientras atravesaba el espacio. Leono optó por entrar en una cápsula criogénica, la cual lo protegería durante el largo viaje. Sin embargo, este acto tuvo consecuencias inesperadas. A medida que la nave se acercaba a la tierra, Leono envejeció rápidamente dentro de la cápsula, emergiendo como un adulto. Esta transformación física también marcó una nueva etapa en su vida, en la que debía adaptarse a su nuevo aspecto y enfrentar las adversidades con una perspectiva renovada. Liderazgo y la espada del augurio. Tras su llegada a la tercer planeta, Leono asumió su papel como líder de los Thundercats. Su carácter compasivo y su habilidad para tomar decisiones justas le ganaron el respeto de su equipo y de las diferentes razas que habitaban en ese mundo. Una de las herramientas más emblemáticas de Leono fue la espada del augurio, un arma ancestral que le permitía detectar el bien y el mal, así como canalizar su fuerza interior para enfrentar cualquier desafío. La espada no solo simbolizaba su liderazgo, sino que también representaba su conexión con el pasado y su compromiso de proteger a los indefensos. El legado de Leono. El legado de Leono trasciende su papel como líder de los Thundercats. Su determinación, coraje y valores morales dejaron una huella profunda en la serie y en el corazón de los fanáticos. A lo largo de las distintas encarnaciones de Thundercats a lo largo de los años, la figura de Leono ha seguido siendo un símbolo de valentía y justicia. Su liderazgo y su compromiso de defender a los necesitados inspiraron a generaciones de seguidores. Además, su personaje ha evolucionado en diversas versiones de la serie, adaptándose a nuevos desafíos y manteniendo siempre su esencia noble y protectora. Y ahí lo tienen, la increíble biografía de Leono, el líder noble y valiente de los Thundercats. Su historia es un testimonio de superación, liderazgo y dedicación a la causa de la justicia. No olviden compartir sus pensamientos en los comentarios y suscribirse para más contenido emocionante sobre Thundercats y otros héroes icónicos, y recuerden que la Legión somos todos. Hola, amigos de la Legión Chavorruca, donde exploramos los orígenes y las historias detrás de los héroes más icónicos del mundo de los cómics. Hoy, nos sumergiremos en la enigmática y mágica biografía de Dr. Fate, un personaje que ha defendido los secretos del misticismo en el universo DC. Así que prepárense para descubrir los secretos detrás de la máscara del destino y el poder de la magia antigua. Comencemos. Dr. Fate, cuyo nombre verdadero es Kent Nelson, es un personaje emblemático del universo DC Comics que se ha destacado por su conexión con la magia y el misticismo. Su historia está envuelta en secretos ancestrales y poderes sobrenaturales que lo han convertido en uno de los defensores más poderosos del mundo mágico y la justicia. Comenzamos nuestro viaje en los oscuros pasajes de los años 20, cuando el joven arqueólogo Kent Nelson descubrió una antigua tumba egipcia. En su interior, encontró un misterioso casco y un amuleto que cambiarían su destino para siempre. Al ponerse el casco, liberó al hechicero Naboo, cuyo espíritu había estado atrapado en el objeto durante siglos. Naboo compartió su sabiduría y poder con Kent, convirtiéndolo en el nuevo Dr. Fate. El casco del destino, una reliquia de una era antigua, es el núcleo de los poderes de Dr. Fate. Al usarlo, Kent adquiere habilidades mágicas asombrosas, como la telequinesis, la proyección astral y la manipulación de la realidad. Sin embargo, esta conexión con la magia antigua también viene con un precio, la influencia de Naboo. A lo largo de los años, Kent lucha por mantener su identidad propia mientras equilibra el poder de Naboo y su propia voluntad. Defensor de la magia y la justicia. Dr. Fate se ha establecido como uno de los defensores más poderosos de la magia y la justicia en el universo DC. Sus poderes mágicos lo convierten en un oponente formidable para las amenazas sobrenaturales que escapan de la comprensión de otros héroes. A lo largo de las décadas, ha enfrentado a villanos místicos, criaturas sobrenaturales y fuerzas oscuras que amenazan el equilibrio del universo. Su papel como defensor de la magia lo lleva a ser parte de equipos de superhéroes como la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia de América. La colaboración con otros héroes le permite a Dr. Fate combinar sus habilidades mágicas con el poder y la destreza de sus compañeros, creando un equipo imbatible en la lucha contra el mal. Identidad dual y desafíos personales. La vida de Kent Nelson como Dr. Fate no ha sido exenta de desafíos. La dualidad entre su identidad humana y su conexión con el mundo de la magia ha sido una constante fuente de conflicto. A menudo, se ve atrapado entre su deseo de llevar una vida normal y su deber como defensor místico. La presencia constante de Naboo en su mente añade un elemento de tensión, ya que lucha por mantener su individualidad y tomar decisiones propias. Además de su lucha interna, Dr. Fate también ha enfrentado amenazas que ponen a prueba su compromiso con la justicia y la magia. A pesar de los obstáculos, su valentía y determinación lo han convertido en una figura inspiradora y admirada en el mundo de los superhéroes. Diferentes encarnaciones y legado. La historia de Dr. Fate no se limita a una sola persona. A lo largo de los años, varias personas han asumido el manto de Dr. Fate, cada una aportando su propia perspectiva y personalidad a este poderoso legado. Desde Kent Nelson hasta Héctor Hall y Kelit Nasr, cada encarnación ha llevado consigo el peso de la magia antigua y la responsabilidad de mantener el equilibrio en el universo. El legado de Dr. Fate se ha convertido en una fuente de inspiración para otros héroes mágicos y defensores de la justicia. Su papel en la Liga de la Justicia Oscura, por ejemplo, lo ha conectado con personajes como Satana y Constantín, quienes también luchan contra amenazas sobrenaturales. Este legado demuestra que la magia y la justicia pueden coexistir y prosperar en un mundo lleno de desafíos. En la pantalla y las páginas. El impacto de Dr. Fate no se limita a las páginas de los cómics. También ha dejado su huella en la pantalla, tanto en animaciones como en series y películas. Su aparición en programas de televisión y adaptaciones cinematográficas ha permitido que un público más amplio se sumerja en el mundo místico y emocionante de este héroe. En las páginas de los cómics Dr. Fate ha protagonizado muchas historias emocionantes y épicas que exploran tanto su lucha contra amenazas mágicas como sus desafíos personales. Estas historias han influido en la forma en que vemos la magia en el universo DC y han profundizado en la complejidad del personaje. Y así concluimos nuestro viaje por la vida de Dr. Fate, un héroe cuyo poder y conexión con lo místico lo convierten en un defensor inigualable. Su lucha por el equilibrio y su legado en el universo DC demuestran que la magia y la justicia pueden converger en una sola figura. ¿Te fascina el mundo de la magia y los misterios? Dr. Fate es definitivamente un personaje que vale la pena explorar en profundidad. Gracias por unirse a nosotros en este episodio. No olviden suscribirse y dar like si disfrutaron este viaje por la biografía de Dr. Fate. Nos vemos en el próximo video, y recuerden que la legión somos todos.